La Plaza de Toros de Cere de los Caballeros acogió el pasado viernes el concierto del popular Grupo Camela. La cita con las medidas de aforo y sanitaria establecidas por la pandemia contó con una gran respuesta de público. Ángeles y Diony ofrecieron un amplio repertorio de temas, entre ellos los más conocidos de su dilatada carrera y presentes en la memoria de sus seguidores. Precursores de la tecnorrumba en los años 90, su sonido unido a las voces de sus componentes se ha mantenido vigente y la noche del pasado viernes volvió a conectar con los asistentes a este evento destacado que en un verano de nuevo diferente lo saborearon con muchas ganas. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.